Este video fue producido como un proyecto educativo y no está destinado a proporcionar información experta. Siempre consulte la información del fabricante y profesionales cualificados antes de intentar reparar su equipo biomédico. Siga siempre las advertencias de seguridad. En este video se discutirá los mecanismos de suministración y mezcla de gas y vapor en una máquina de anestesia. Habrá un enfoque en la suministración de gas, el flujómetro, los vaporizadores y el circuito de anestesia. También se repasará los problemas comunes relacionados a los componentes de la máquina. Componentes. Suministración de gas. Hay dos formas de suministrar gas. Suministraciones centrales, por medio de conductores en las paredes, y cilindros, llenados con gas comprimido. Por lo general, ambos contienen óxido nitroso, gas de oxígeno y aire médico, que contiene alrededor del 22% de oxígeno, y están marcados por un código de colores. Los estándares estadounidenses y europeos utilizan códigos de colores diferentes, así que áreas que usan equipos de ambas regiones pueden tener ambos códigos. En este video, el oxígeno es verde, el óxido nitroso es azul, el aire médico es amarillo, y la manguera de salida es de color púrpura. La suministración central se utiliza bajo condiciones normales. Problemas como apagones pueden causar el uso de cilindros. Las suministraciones centrales de los conductores de la pared se conectan a puertos sobre los cilindros en la máquina de anestesia por medio de tubos gruesos. Además de tener un sistema codificado en colores, las conexiones de los tubos en la pared están diseñadas para cada tipo de gas. Regulador de presión. Hay dos reguladores de presión principales que separan el circuito de gas de alta presión del circuito de presión intermedia antes de los flujómetros. Hay uno para la suministración de óxido nitroso y otro para la suministración de oxígeno. Estos reguladores primarios de presión funcionan a reducir directamente la presión a medida que ésta entra en el flujómetro a través de la disminución de la presión del tubo de gas alrededor de 50 psi o libra por pulgada cuadrada. Hay válvulas localizadas entre el circuito de presión intermedia y el circuito de presión baja que sirven para controlar la presión de gas que entra en los flujómetros. Estas válvulas pueden ser manualmente ajustadas por el anestesiólogo para controlar la presión que entra en el flujómetro y es suministrada al paciente. Válvulas a prueba de fallas. Las válvulas a prueba de fallas están localizadas en el circuito de presión intermedia después del regulador de presión del óxido nitroso. Su función es asegurar que si la presión en el circuito de suministración de oxígeno disminuye a menos de 30 psi, el flujo de óxido nitroso se impedirá para evitar la suministración de una mezcla hipóxica al paciente. Flujómetros. La función del flujómetro es medir el monto de cada gas que está siendo suministrado al circuito de anestesia y no se debería confundir con la medición del monto de anestésicos vaporizados que está siendo suministrado. Cuando el sistema está conectado a la fuente central, la presión en los flujómetros incrementa. Luego, cuando la máquina está prendida, la cantidad de oxígeno incrementa a alrededor de 250 milímetros por minuto y no disminuirá menos de este número para evitar una mezcla hipóxica. La cantidad de gas introducida al circuito puede ser ajustada y controlada por los diales del flujómetro. La interfase permite que el anestesiólogo controle el porcentaje de oxígeno en la mezcla de gas que está siendo administrada al paciente. Vaporizadores. Los vaporizadores son cámaras independientes que contienen líquidos anestésicos y cada uno de ellos es específico a un agente anestésico. Puede haber varios vaporizadores con diferentes agentes anestésicos conectados a la máquina de anestesia al mismo tiempo, pero solo uno puede estar activo a la vez. Este control es administrado por un sistema de seguridad en el cual, si un dial se prende, los otros diales de los vaporizadores se bloquean. El dial que controla el flujo de vapor está localizado en la parte superior de este y se prende al presionar el botón localizado atrás del dial y girándolo a la izquierda. Cuando se prende, el gas se desvía hacia el vaporizador. El agente del líquido anestésico se vaporizará y unirá el flujo de gas al circuito anestésico. El monto del agente anestésico, que se une a la salida de gas, es proporcional al monto de gas desviado al vaporizador, que es controlado por el dial. Circuito anestésico. El circuito anestésico es la parte de la máquina que administra la mezcla de gas al paciente y devuelve lo que el paciente exhala de la máquina. Hay dos tubos plásticos que forman parte del circuito anestésico, uno que se conecta a la entrada y otro que se conecta a la salida. Al final de ambos tubos, hay una máscara que se le pone al paciente para permitir la suministración y devolución de la mezcla de gas. Por último, hay un fuelle manual que está conectado al sistema. Problemas comunes. Fugas en un circuito anestésico. Fugas en el circuito anestésico son los problemas más comunes relacionados a la máquina de anestesia. Este problema no sólo libera agentes anestésicos que pueden afectar al personal médico, sino que también reduce la anestesia que llega al paciente, lo cual puede resultar en una suministración muy baja para mantener al paciente sedado. Hay dos técnicas para verificar que no haya fugas. El método más común es sumergir el circuito en agua, bloquear un orificio del circuito y soplar en el otro, lo cual causará que se formen burbujas en la zona de fuga. Si el circuito no se puede mover para ser sumergido, se puede utilizar un rocío de agua enjabonada para detectar una fuga. Para realizar esto, rocíe el circuito, bloquee un orificio y sople por el otro. Burbujas deberían aparecer en la zona de fuga. Lo ideal sería utilizar un nuevo circuito de anestesia con cada paciente para mantener esterilidad. Sin embargo, esto no es siempre posible. Bajo estas circunstancias, resina epoxídica debería utilizarse para sellar los agujeros. Anillos toroidales en vaporizadores efectuosos. Los anillos toroidales están localizados en el punto donde el vaporizador se conecta con la máquina de anestesia para sellar el conector y prevenir fugas. Se podrán acceder a los anillos toroidales solo después de haber removido el vaporizador de la máquina de anestesia, lo cual se puede realizar al desconectarlo y levantarlo. Favor de mantener en cuenta que los vaporizadores son pesados. Anillos toroidales resquebrajados o dañados pueden causar fugas que en torno pueden tener efectos similares al de las fugas en circuitos anestésicos. Estos anillos toroidales se pueden reemplazar con anillos estándares que se pueden adquirir en la mayoría de las ferreterías. Para reemplazar un anillo toroidal defectuoso, simplemente sáquenlo y reemplácelo con un anillo toroidal funcional del mismo tamaño. Rotámetros pegajosos. Los rotámetros necesitan ser verificados para ver si todavía están girando porque a veces se pueden pegar. Debería haber un punto en el rotámetro que permita ver si está girando. Incremente y disminuya el flujo de gas y busque el punto para ver si el rotámetro está girando con el cambio en el flujo de gas. Si no hay punto, haga todo lo posible para determinar si está girando. Si está atascado, el rotámetro necesita ser extraído, limpiado con alcohol y ser instalado de nuevo para corregir el problema. Si no hay punto, haga todo lo posible para separar. Así es que puedes deber más speaker y sino verificados para ver si está girando. La próxima es la próxima es la próxima membresa a los dos